Ya hoy debe de estar en su casa y hoy llamo a los padres nuevamente a que tengamos más cuidado sobre nuestros hijos, sobre nuestras hijas, que tengamos la definición de que ha sido afectada alguien, cualquiera que sea de nuestra familia, una vez que tengamos certeza, pero que agotemos todas las vías de investigación propias. Yo me uno al comportamiento social de los padres que se preocupan, pero también les pido a ellos, a todos, que tengamos más cuidado de nuestros hijos.